Conexiones de la curandera, felicitaciones, listos, la largada es mala para Mike Ponchi queda en el último lugar rápidamente por el centro de la cancha, viene tomando la delantera el debutante, el número 9, el ejemplar Reina Eligil, está dominando la competencia en el segundo lugar viene avanzando el ejemplar Gran Pagliacci en el tercer puesto viene por la parte central de la pista el caballo Rappet Maggi en el cuarto lugar viene tratando de descontar ventaja el caballo Black Cooper en el sexto lugar trata de avanzar el caballo Alderiana más atrás Mike Hoppe el caballo Wild Attitude, enseguida el caballo St. Patrick en el penúltimo Power Man y se está quedando el número 2, el caballo Mike Ponchi en el último lugar está dominando ahora por la parte interior de la pista el caballo Gran Pagliacci es el número 6 Gran Pagliacci adelante en el segundo lugar viene atacando el caballo Rocket Magic en el tercer puesto corre Black Cooper en el cuarto lugar Wild Attitude está dominando el caballo Gran Pagliacci el número 6 la competencia se ve muy bien el caballo Gran Pagliacci en el segundo lugar el caballo Black Cooper porque a Gran Pagliacci lo alcanzan después de la raya los calopó el 6 Gran Pagliacci número 6 segundo Black Cooper, tercero Wild Attitude en el cuarto Rocket Magic quinto St. Patrick en el sexto Power Man séptimo Interruptor en el octavo Mike Ponchi en el noveno Mike Hoppe en el décimo el ejemplar Mike Reina y en el último el número 4 el de Oriana número 4 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video ¡Gracias!